Bienvenidos a un nuevo corte en el 14. Esta es la información más relevante de la jornada. Con un avance de 90.64% de las actas contabilizadas para la votación a la presidencia de la República, el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, marca una amplia ventaja a favor de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, con el 59.08%, es decir, 31.812.577 votos. Por su parte, Xochitl Galvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, obtuvo 27.9% de las preferencias, con 15.027.475 votos. En tanto que Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, registra el 10.47%, lo que representa 5.640.617 votos. A lo largo del día, las felicitaciones por parte de mandatarios y dignatarios de todo el mundo siguen llegando para la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. En temas económicos, el Banco de México informó que las remesas para nuestro país repuntaron en el mes de abril. Durante este mes, Bánxico reportó que ingresaron al país 5.422 millones de dólares por este concepto, lo que representó un incremento anual del 8.3%, retomando con esto su racha alcista de los últimos años. El promedio de envío de dólares por persona fue de 389. En noticias internacionales, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó la propuesta de alto al fuego para Gaza presentada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sin embargo, calificó este plan como defectuoso y aseguró que necesita mucho trabajo. Con este aval, solo están a la espera de una respuesta del grupo islamista Hamas para su puesta en marcha. En los deportes, el Real Madrid anunció este lunes el fichaje del futbolista francés Kylian Mbappé. El campeón del mundo llega al club merengue tras firmar su campaña más goleadora con el PSG con 44 goles, además de ser el campeón de goleo de las seis últimas temporadas de la Liga Francesa. El acuerdo es por cinco temporadas, aunque aún no se dio a conocer el monto del traspaso. Recuerda que lo esperamos con esta y otras noticias en punto de las 18 horas por Informativo 14. ¡Gracias!